Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recordad dejarle like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy. Noticia muy interesante porque Chomeny, jugador nuestro, confirma la llegada de Mbappé al Real Madrid en Telefoot. Telefoot, que es este medio francés que ya después de esto y lo que se está liando ha borrado los tuits. Pero claro, ya es demasiado tarde porque es internet. ¿Qué ha dicho Chomeny? Creo que son conscientes del jugador que es, pero cuando le vean a diario ya sea entrando en partidos se darán cuenta de su grandeza como futbolista. Esto lo ha preguntado un poquito en España a ver lo que se espera de Mbappé cuando llegue al Real Madrid y él confirma que lo van a disfrutar y le van a impresionar bastante como futbolista. Que dice que llegará valiamente tranquila a la Eurocopa porque lo va a decir su llegada al Real Madrid antes de la Eurocopa en esa primera semana de junio seguramente. Así que bueno, Chomeny, si no era suficiente los periodistas, ahora Chomeny confirma también la llegada de este jugador. Chomeny que decía que él no sabía nada hace unas pocas semanas y ahora bueno, pues confirma la llegada del jugador al equipo blanco. Así que tampoco nos sorprende mucho porque es algo que ya si estabas viendo venir, lo he oído comunicando muchas veces y bueno, lo dice un jugador también. Así que señores, bueno, es lo que toca.